Yo no quería quedarte, no lo pude evitar Quiero poder defenderme a él, pero a mi corazón no lo puedes matar No, no, yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? ¡Ahh! ¡Bondalubies, mamás! ¡Bondalubies, mamás! ¡Bondalubies! ¡Bondalubies, mamás! ¡Vamos! 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 ¡Esa, Peti Sá! ¡Vamos! ¿Qué es así que está? ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué haces? Entra acá. ¡Vamos!